Yo soy profesora en biología y tengo una maestría en ecología acuática continental que es el estudio de las aguas interiores. Generalmente uno dice el estudio de las aguas dulces. En especial, mi tema específico de trabajo es el fitoplancton, que son las algas. Gracias. Participo de un proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales que se denomina Estudios de las Comunidades Planktonicas y Ventólicas, que soy codirectora de ese proyecto. La directora es la doctora Peso. Y hace más de 35 años que trabajamos en este tema, estudiando las comunidades acuáticas en relación a parámetros ambientales, con los cuales nosotros utilizamos a estas comunidades como un indicador de la calidad del agua. Hemos participado en muchos estudios, por ejemplo, de evaluaciones de impacto para la construcción de represas, como fue, por ejemplo, los proyectos de Corpus, Garabí, Yaciretá, Uruguay también. Y, digamos, con el grupo de trabajo tenemos una amplia experiencia en el tema de ecosistemas acuáticos en general. Queda súper clarísimo que totalmente entendía en el tema. Bueno, ahora consultarle qué es lo que pasó, digamos, encontraron algas microscópicas en el río Paraná. Preguntarle primero qué es esto, qué implica. Bueno, las algas son un componente habitual del fitoplancton de los ambientes acuáticos. Son los productores primarios, como las plantas en la tierra, bueno, las algas en el agua. Son los productores primarios y el primer eslabón en las cadenas alimentarias. O sea que en el agua siempre hay algas y hay diversos grupos de algas, entre los cuales están las cianobacterias, que son las algas verde-azules, después tenemos algas verdes, diatomeas, algas de coloración esparda, flageladas. Lo que ocurre en determinadas circunstancias, digamos, de los ambientes acuáticos, como es en este caso en el río, que hay una bajante, digamos, hay poca agua, el río está con un caudal bastante bajo, no llueve la alta cuenca, crea condiciones propicias para que este grupo de algas se desarrolle en forma más importante, digamos. O sea que predomina muchas veces sobre el resto de la comunidad. ¿Y esto trae alguna consecuencia? ¿Cuál es el efecto? Sí, las cianobacterias es un grupo de algas que tienen la capacidad de liberar toxinas al agua. Cuando están en cantidades, en un número mayor a 10.000, 20.000 células por mililitro, ya hay que tener cuidado, digamos, con el agua que se va a utilizar para consumo humano. Para baño, pueden ser densidades más altas, que digamos, las personas pueden utilizar el ambiente acuático, pero cuando uno ve manchas, o sea, una floración de estas algas, produce un cambio de color en la superficie del agua que el río o el ambiente se ve verde. Es como una, pueden ser como espumas, una nata, unas capas densas de algas, o pueden estar dispersas en la columna de agua. Esto es lo que ustedes vieron en el río. Sí. Esto ya ha ocurrido. Digamos, ¿cuándo y qué zona? Para que, porque por ahí nosotros vemos, vamos a estar atentos ahora a cómo se ve el río y nos podemos asustar, digamos. ¿Cuándo, qué zona y cuán preocupante es? Bueno, se han detectado acá en la costa de la ciudad de Posadas, después podemos ver una foto, si querés, en la zona del embalse, sobre todo, tanto a la margen derecha como a la margen izquierda, aguas abajo de la presa de Yacyretá, hasta más o menos Paso de la Patria. Pero tengo información de que también ocurre en el río Paraná, abajo, inferior sería, y en el río de la Plata en este momento también hay floraciones de cianobacterias. ¿Y para la gente qué riesgo implica? Depende de la densidad. Así como lo que detectaron ahora, digamos. Bueno, en este momento acá en nuestra zona, las densidades, digamos, para agua, para consumo humano, habría que estudiar, tener datos de cuántas células por mililitro de cianobacterias hay a las tomas de agua. Y las recomendaciones en cuanto al uso de las playas es que si se ve que el agua está verde o que hay una presencia importante de estas algas, eviten meterse en el agua. Y en el caso de utilizarla, ducharse inmediatamente después de salir. Y no sumergir la cabeza, porque estas algas producen irritaciones en la piel, en las mucosas, conjuntivitis. Y si, por ejemplo, se toma agua, puede producir diarreas, vómitos, cefaleas. Las algas que en este momento están, porque hay varias especies que pueden formar floraciones y pueden cambiar a través del tiempo. ¿Se podría decir que no está apto para el baño ahora, las playas? Yo no tengo datos de todas las playas. O sea, hay un aumento de la densidad de cianobacterias y habría que monitorear para saber qué es lo que ocurre. Bueno, también con estas indicaciones que da usted, que la gente esté atenta. Claro, lo importante es que la gente sepa lo que es una floración y que si ve un cambio de color en el agua, trate de no utilizar ese ambiente hasta que pase este fenómeno. Esto, por ejemplo, en Salto Grande es muy común que se cierre en playa por floraciones importantes de cianobacteria que tienen densidades muy altas. O sea, hay una serie de niveles en cuanto al número de células por mililitro que te dan pautas para el uso de los recursos acuáticos. Y, Norma, ¿quién tendría que actuar ante esta situación? ¿Cómo prevenir esto, si es que hay alguna forma? Prevenir, digamos, lo que se puede hacer ahora es monitorear los ambientes acuáticos. Las tomas de agua por un lado, las playas por otro lado y dar recomendaciones sobre eso. O sea, en un ambiente del tamaño del río Paraná es muy difícil manejar una floración. No se pueden tirar airicidas, por ejemplo, para matar las algas. Porque no, no se puede porque es un ambiente muy grande. No se puede manejar. ¿Pasó esto un tiempo que uno dice, bueno, en algún momento pasa y...? Sí, pasar va a pasar. Lo que pasa es que cuando el río está muy bajo y no tiene lluvias en la alta cuenca, el agua disminuye la velocidad de la corriente y eso también favorece el desarrollo de las cianobacterias. A ellas les gustan aguas quietas, con temperaturas altas, elevada transparencia, y a tener nutrientes abundantes. Y, bueno, cuando encuentran esas condiciones, ellas se desarrollan masivamente. Pero, digamos, es un organismo que siempre está presente en el agua. Yo lo que no quiero es que la gente tenga miedo, sino que tengan cuidado. Que sepan lo que es y que tengan cuidado con el uso del recurso acuático. Y que estén alerta. Tampoco produce... Que estén alerta. Si bien produce cosas que no están buenas en la piel y demás, tampoco es algo que produce cosas... No, produce otras cosas. Ah, también. Sí. Las microcistinas, por ejemplo, yo te dije que producían, aparte de producir metabolitos, por ejemplo, olorosos, sobre todo cuando la floración colapsa, o sea, se mueren las células, se liberan metabolitos olorosos que son el olor a moho, a barro, olor a gamexan, que es típico de las floraciones de cianobacterias. Y además, de esos metabolitos, pueden producir toxinas que pueden ser hepatotóxicas o neurotóxicas, dependiendo de las especies. Pero, digamos, eso hace daño a la salud cuando se ingiere agua con una cantidad de microcistina, que son las toxinas más comunes, mayor a un miligramo por litro. O sea, principalmente... Y por un tiempo prolongado. Entonces, el tema es cuánto tiempo duran esta floración, eso es lo que uno tendría que controlar y monitorear. Y estar atentos. Exacto. Y también, bueno, por supuesto, la población que tenga cuidado, principalmente con los chicos, ¿no? Los chicos, sí, porque... Que suelen entrar, tomar agua... Digamos, son un factor de riesgo, sobre todo cuando están en las playas, en la arena, y vos ves esas manchas verdosas sobre la arena que las algas quedan acumuladas, los chicos juegan, meten arena, juguetes en la boca y eso es... Son mucho más vulnerables, aparte de producirle alergias, irritaciones. Bien. Bueno, Norma, clarísimo. Y bueno, a tener cuidados todos entonces ahora con... Y estar atentos, ¿no? Con el tema de la cianobacteria. No entrar en pánico, pero estar atentos. No entrar en pánico, pero ser cuidadosos. Bien, bien. Sobre todo con la población más vulnerable, que son los niños, los ancianos.